Hola amigos, muy buenas a todos. Hoy veremos lo que es la ciencia de datos y que hace un científico de datos. Pues en palabras mías, la ciencia de datos es la transformación, la experimentación y jugar con los datos para obtener resultados analíticos, empresariales, industriales y de varias temáticas. La ciencia de datos se ocupa para muchísimas cosas, por ejemplo para predecir precios, para descubrir qué personas van a tener alguna enfermedad, el precio de una casa, análisis de sentimientos para redes sociales, si un cliente comprará o no, para análisis de Usain Intelligence, más que nada para hitos de empresas para alcanzar sus metas y así sucesivamente. ¿Qué hace un científico de datos? Bueno, en mi caso yo soy estudiante de ciencia de datos de séptimo semestre y lo que se hace es experimentarlo con los datos, trabajar con ellos, más que nada, se empieza teniendo un conjunto de datos con los cuales se puede estar trabajando continuamente y entendiendo lo que hace cada dato. Nosotros como estudiantes tenemos la obligación de dar palabra, voz y historia a esos datos, que tengan forma para que puedan ser entendibles para el mundo de los negocios o para cualquier mundo empresarial, industrial o médico, y así sucesivamente. En pocas palabras, un científico de datos le da forma a los datos, los transforma en algo que pueda ser utilizado y que pueda dar resultados exitosos y con grandes remuneraciones económicas para la empresa y como para nosotros como trabajadores. Espero les haya gustado el video, nos vemos en el siguiente y empezamos con el curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!